Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Yo no puedo y lo detesto Por tener lo que fui a mí Que el culpable ha sido yo Si hoy lo considero enemigo Lamentando y perdí De la batalla por tu amor Recárgale que no Dime de noche Imaginando que el sexo Tener la compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No es creer que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Hits Yo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo En mirar Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Yo no puedo y lo detesto Por tener lo que fui a mí Que el culpable ha sido yo Que hoy lo considero Un enemigo Ay dame tanto Y perdí de la batalla Por tu amor Recárgale que no duermo De noche Y no lo tanto Que mi ser suerte De nueva compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que leer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano Con el premio De yo el perdedor Esto es Bananas ¿Quién más? Aventura Aventura Y me fue con los bachateros Aventura De toda una belleza No lo mande en su corazón No hay que ver con los bachateros No pueden ganar No pueden ganar No pueden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido No mande en su corazón Tú no sabes ¿Quién es víctima en esta confusión? No seas tan tonto Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón Tú no sabes Tú no sabes ¿Quién es víctima en esta confusión? Leni Deja que la república se sienta Aventura Eliel Tengo mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Yo la fui a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Cómo estoy creyendo? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también Los odio a los dos Que yo Soy quien más sufro Con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Cosillo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví por ti Yeah, yeah, yeah Yo soy ese tatuaje Mami Que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese Que en mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Yeah, yeah Ay, yeah Cuando tú sientes La diferencia Yo siempre te daba Con consistencia Dile Que se retire Y haga su diligencia Porque volví Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de los polvos Conmigo La sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo Ese palomo Va a compararse Conmigo Ni te conoce Mientras yo soy Tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero No lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo Es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez A ese cabrón Ay ¿Por qué va a el beat? Para el beat Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñaron poco Al final Baby Tú te mojas Cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo Si yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví Por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny ореada Te toco a ti Romeo Dile Aventura Aventura Toronio Toronio Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Toronio Toronio Vamos a hacerlo otra vez Ey Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión, Selinés Toribio, se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del Jet Set Internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. Veamos. Queridos hermanos, continuemos con esta boda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar y el público voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Más hoy se casas por intentar borrarme. No pide por favor. No voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. La gente ama como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Mi amor por Dios recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito. Hicimos un pacto de palabra. Porque yo te amo, tú me amas. Y aquí venga el fin del mundo. Y la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escaleé por tu ventana. Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba. No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre buscaba el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Tú perdías el control y hasta te excito con mi voz. Tus días amargos remedié con una llamada. Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. Mi amor, tú eres loca. No, 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 no. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final Hola, a mí No, mi amor Te daré una locura A mí que meirsinó De mi amor Solo El te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que habla Pero es que te adesino que te gustó No, you're wrong Have you missed me? No 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 I'm not going to come see you anymore You're fucking lying Look at me Tell me you don't love me You can't love me from here You never have You never have I've made mistakes Mistakes Si Si, errores Pero eso no tiene nada que ver con amor It's been a disaster But I've always loved you Stop, stop ¿De qué no me amas? No Dilo I don't love you Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor, tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer Ay Señorita perdone por la mala ocasión Por troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso para empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra si es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie lía a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece, lo merece y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Como inventarme sentimientos Que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergia Es de presión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella En su infierno me enamoró Por la guitarra Yora The keys Yes, sir I wish I loved you I wish I loved you I really wish I could I really do Ay, Ross Ay, mis hijos Y I just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón Le porqué una ilusión Por sus horas perdidas Perdón por la actuación Por las malas costumbres Que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo Que esa noche conoció Ay, yo le pido No me odio Bien, yo acepto Sus reproches Al final Ya yo sabía Que este día Llegaría Y estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted Se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento Y me freno Y la cobardía Por no herirla Me mantuvo En silencio Hoy confieso Llevo años Viniendo Con inventar Mis sentimientos Que el alma No ha nacido Y que le digo Al corazón Perdón Pero en verdad Aquellas lágrimas Que vio No eran de alergias Depresión Sé bien que usted Me ha dado El paraíso Pero ella En su infierno Me ha enamorado ¿Y por qué? Ay, me ha enamorado Ay, me ha enamorado I don't even know what to tell you, boo-boo I mean I try, you know, I try Perdón, perdón, no sé, por qué amo otra vez, perdón también I don't love you Perdón, perdón, no sé, por qué amo otra vez, perdón también What else can I say? Perdón, perdón, no sé, por qué amo otra vez, perdón también You're the perfect girl Perdón, perdón, no se paquemos otra Perdón, perdón, perdón But not in my world Perdón, perdón, no se paquemos otra So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Solo seis meses de aquel embarazo Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Viene como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Crágil y presumido El joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene cabro del año y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado O un gran militar No te olvides que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga Fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable Que creando su hijo Cometido un error No dio con cebo, siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito Es de fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre 16 En las dos de tres Ya no es un niño Ya tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado Tiene mala amistad Si usa drogas también Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Niño a nadie mató Y la madre llorando de pena Gritaba en llantos Te enviara a mi Dios Le importaba un comino Las pruebas Su hijo era inocente En su corazón Mientras el hijo sufría En la cárcel Mas sufrió su madre Y murió Le dijo a otra manisa Lo buena que fue su madre Y nunca la logró Se echa toda la culpa Y recordar como fue Es un castigo de Dios Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de mal Es un amor Infinito Esa fruta En el vientre Es un regalo De Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos No dio consejos Y esos sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó No dio consejos 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 Yo quisiera amarla Como usted Y eso el mundo Lo sabía Estoy muy convencido Usted sería El mejor partido Pero nadie lee A quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted Se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergia, es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Por la guitarra Llora The Keys Yes, sir I wish I love you I wish I love you I really wish I could I really do I really wish Ay, mis hijos Y'all just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón, le porqué una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esa noche conoció Ay, yo le pido, no me odio Bien, acepto sus reproches Al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por mi herida me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Con inventarme sentimientos que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergia, es depresión Oh, 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 oh Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me ha enamorado I don't even know what to tell you, boo-boo I mean, I try, you know, I try I don't love you What else can I say? You're the perfect girl But not in my world What else can I say? 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 What else can I say?